Insigne entre los establecimientos que comercializan productos alimenticios es el Mercado Habana en Cienfuegos. Hasta allí llegó un programa de reparación que incluyó cambios de piso y gráfica, pintura, equipamiento y mobiliario para actualizar su imagen comercial y brindar ahora una amplia gama de productos, confort y calidad en el servicio. Nosotros acá ofertamos productos de perfumería, ofertamos también todo lo que es mercado, o sea los productos alimenticios. Nosotros además ofertamos confituras y este tipo de productos. Mantener surtido cada piso de ventas y satisfacer las demandas del público se torna reto fundamental del colectivo de trabajadores del mercado. La División TRD Caribe en Cienfuegos labora actualmente en la ejecución de un amplio programa de reparación y mantenimiento de otras unidades como Casa Rusa, La Oriental y La Lucha, dedicado al Bicentenario de la Ciudad en el 2019. Liz López y Anabel Rojo, Noticur. ¡Gracias! ¡Gracias!